Me arreglar mi pinche slab. Eh, eh, pues ¿qué traes, pendejo? No me hables así, güey. Tú arreglando mi slab. Ah, vine hasta acá, hasta el pinche Northside. Y te dije que nomás tenía 10 bolas por bit. Oye, pendejo, te dije que traieras toda la mota. Mira, no. Yo te dije que quería a Reggie. Y ahora tú me estás diciendo... ¿Dónde está la pinche mota, güey? Tú lo tienes y me estás diciendo que nada más... ¡No me puches a la verga! ¡A la verga! Todo el drain se me fue para la cabeza. ¡Toy morado! Hijo de su pinche madre, me estoy muriendo, güey. Hijo de su madre, ¿qué te voy a decir acá en el piso? Soy boss. Me voy a levantar a la verga. Oye, güey, al otro que me toques así, todo un vergazo en tu pinche cara. ¡No me la haces así, güey! ¡Mírame a los ojos cuando te hable! ¡Mírame! Pendejo, te dije que nomás tenía 10 bolas para regular weed. Y llego hasta acá el pinche Northside. Y nomás tengo kush. Pues, ¿qué chingados? 10 bolas en gasolina. Y tú nomás tienes kush. Y te estoy diciendo que el pinche budget... Oye, güey, te dije que me traigan todo... ¡Lechuza! ¡La verga! Pendejo, te dije que... Ya, ya estoy tripeando a la verga. Este pendejo. Pendejo. ¿Te ríes de mí, güey? ¿Te ríes de mí?